Yo estoy con ellos. ¡Ustedes están en general! La cosa está muy delicada, eh. Sí, la creencia de puta madre... ¡Ahhhhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhhhh! ¡No he pensado! He dicho que vale ya. ¡Soy ese señor que va a tragar! ¡No! 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 ¡No te voy a tragar! ¡Viva! ¡No te voy a tragar! ¡No te voy a tragar! ¡Fuera! 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 Fantástica pasparilla ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande momento! Disculpame, pero me toca a mí Javier, mírame Usted no quiere ser famoso Mira, famoso Esto lo pones entre comillas Yo ya estoy a punto Una pinceladita Dicen, por ejemplo, estoy deseando volver a verte Para comerme ese coño Hay tantas posibilidades de que las cartas sean falsas Como que me crezca el pelo Yo voy a demostrar que las cartas existen ¿Las quiere una revista o no las quiera? Yo cumplo lo que digo Y porque lo que digo es cierto A mí lo que me importa una puta mierda Está en un ambiente cálido Y no tiene un mal trabajo Es Boris y Zaguirre ¡Ejarra! ¡Ahí! ¡Ejarra! ¡Ejarra! ¡Va! No te abar Diese Tú también te aburras Te aburras Por que me.. Por que te agradezco que me encarriles Claro!!! El JARA Mira, la parada de Jarra Cojo una pequeña reacción documental Para agradecer también a Trueva La parada de Jarra La inventó una sobrina de Sara Montiel En Venezuela, Marisa Sayalero Que fue la primera Miss Universo Y que ganó, porque ella salía desde atrás Muy desde atrás, pero muy desde atrás Así Y se paraba Y por eso ganó Porque la gente se quedaba Lo vuelvo a hacer, muy desde atrás Hablo desde muy lejos Sobre todo A la cara Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, hasta el final Sabéis que podéis expresar Yo estoy pendidado La cosa está muy delicada Si la gente es de puta, Madreluya ¡No!